Está maquísima Dedíquenle esta canción A mí no me gusta más A mí no me gusta más En el corazón Quisiera decirte Al compás y al sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Más que ti Poniendo la mano Sobre el corazón Quisiera cantarle Todo esta canción Que tú eres mi cielo Las aves que reta Su poder Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Que tú eres mi cielo, que honores mis consuelos Que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire Que respira su amor, no te déjame, no te déjame No te déjame, no te déjame, respira el amor Amor, mis amores, sangre de mi alma Que dame las flores, que la esperanza termine Que padre, para decirte que tú eres mi amor, mis amores Para decirte que tú eres mi amor, mis amores La 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 y 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